No hace tantos días conocíamos una noticia espectacular. CTG, más conocida como China Three Borges o en castellano China, las tres gargantas, es decir, la empresa de electricidad dependiente del Estado, que genera también sus propios recursos y su propia ingeniería más allá de las presas, acababa de anunciar dos megaturbinas eólicas. Una nada menos que con 13 megavatios de potencia y otra con 16 megavatios de potencia que una vez instalada, en sólo 24 horas, batía todos los récords de generación de electricidad por parte de una única turbina. Son turbinas estas colocadas en el mar, son absolutos gigantes, que para que te hagas una idea del tamaño del que estamos hablando, estamos hablando de una turbina de más de 125 metros, son unos 50 pisos si nos lo llevamos a un edificio, estamos hablando de palas de más de 125 metros de longitud, más de los 100 metros de longitud mide una pala de este tipo, las tres palas, por supuesto, con esa longitud, o un área de barrido, un área de giro de nada menos que 55.000 metros cuadrados. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. El mundo de la industria de la generación de electricidad mediante molinos, mediante generación eólica, está entrando en una etapa de fervestencia, de madurez, y eso supone muchas cosas buenas y unas cosas también negativas. Sigue más lejos todo lo que está pasando con lo de Siemens Gamesa, una empresa que está tambaleándose precisamente por un fallo en el desarrollo de ingeniería, entre estos dos gigantes, alemán y español, que se unieron para crear un gran monstruo de la generación eólica y que ahora mismo se tambalea, como digo, por los problemas económicos gravísimos que tienen debido a un fallo en el diseño de ingeniería. Un fallo que, desde luego, va a ser objeto de un futuro estudio en nuestro canal, con técnicos y también con la suficiente profundidad y el júñico para podértelo contar con el suficiente detalle y contarlo bien, porque esta es una historia digna de un documental de Netflix. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Veremos a ver si algún día nos enteramos exactamente de quién es el culpable, cuál fue la cadena de errores y por qué han acabado como han acabado. Pero bueno, dentro de todo lo que estamos hablando en el mundo de la generación eólica, lo cierto es que, como digo, entramos en una etapa de madurez en el que las cosas son muy sencillas y a la vez son muy complejas. Ya veis lo que le ha pasado a Siones Gamesa, ya veis lo que están haciendo los chinos con sus macroturbinas cada vez más grandes para colocarlas en el mar, en lugares donde, lógicamente, no hay ningún tipo de contaminación visual, pero donde los retos técnicos y el encarecimiento de la instalación de estas megaturbinas, que son capaces por sí mismas cada una de dar electricidad a más de 30.000 viviendas, hacen que uno se plantee si realmente este es el modelo de crecimiento a seguir, el modelo de crecimiento que vamos a tener en los próximos años, teniendo en cuenta, como digo, que los lugares en los que hay ya posición de turbinas, los mejores lugares para poner los molinos, se están agotando. Y en el futuro ya no vamos a poder poner tantos molinos en muchas zonas interesantes desde un punto de vista de generación de electricidad, porque directamente se están agotando los sitios. Lo que sí que se va a hacer en el futuro es que, pasados esos 20-25 años, cuando se vea el coste-beneficio, se sustituyan las turbinas que hay actualmente en un sitio por unas de una generación más moderna, mucho más grandes, y con más capacidad para producir electricidad. Eso es un reto muy importante que se tiene, por eso también el salto al mar, que va a hacer que la generación de electricidad mediante el viento no se detenga. Pero al final este asunto, como yo os he venido contando en el canal, tiene también muchas aristas extrañas y muchas aristas complicadas, como es el hecho de que la desincronización entre la generación de la electricidad, que lo decide la climatología, lo decide el cosmos, y las necesidades de electricidad que tenemos en los hogares, en la industria y en los países, hacen que cada vez sea más urgente e importante crear redes de distribución de la electricidad e inteligentes, y no solamente eso, sino también sistemas de almacenamiento o de aprovechamiento de la electricidad que generan las renovables, y situ en el lugar para que no se disperse, no se pierda, como cada vez estamos viendo más, de una manera tremendamente preocupante, a pesar de que algunos lo nieguen categóricamente, ya está sucediendo a día de hoy, como en este canal te venimos contando desde hace dos años. Toda esta ensalada junta, que sirve como introducción para este tema, nos lleva a pensar, ¿hay otras maneras de poder generar electricidad mediante el uso del viento, o mediante el uso de recursos naturales que sean distintas? Sí, hay una efervescencia brutal también en lo que se refiere a nuevos diseños de palas, nuevos diseños de molinos, que no solamente tienen por qué funcionar con el viento, sino que incluso también podrían funcionar con el agua. Y de eso va este vídeo, y de eso va este contenido, con estos dos inventos, con estas dos tecnologías, que ya están funcionando y se están probando, no son conceptos teóricos, sino que ya están en fase prototípica, algunos muy avanzados, porque, como vais a ver, ya le están dando electricidad a la gente, que hemos seleccionado, como digo, de los muchos que van a venir, porque hay cosas realmente interesantes que están por venir, y que podrían incluso poner en duda, poner en cuestión, que el modelo de los molinos de viento cada vez más gigantes, ya gigantescos, continúe siendo la mejor solución para el futuro. Bueno, vamos a hablar de una tecnología muy interesante que se llama AirRub. En este canal ya te hemos hablado de cómo hay molinos de viento, que son molinos sin aspas, de cómo hay molinos de viento que dentro de la propia estructura del molino tienen un sistema para almacenar la energía, para almacenar la electricidad al mismo tiempo que la producen. Inventos muy interesantes, que dejarán obsoleto seguramente en unos años la tecnología que tenemos hoy en día. Y hoy vamos a hablar de un invento realmente curioso que ha acaparado atención de todo el mundo porque ha recibido 4 millones de dólares de financiación para escalar su tecnología a prototipos más grandes y que ha suscitado el interés, entre otros, de la empresa del fondo de inversión, mejor dicho, que capitanea Bill Gates, que, como digo, junto con otros inversores en tecnologías verdes, han puesto 4 millones de dólares en una empresa que se llama AirLum. ¿Qué es AirLum? Pues AirLum es ni más ni menos que un concepto que vendría a ser algo así si vamos al mundo del arte o de la cocina, como la de construcción de un molino de viento o de un molino eólico. ¿Por qué? Porque este es un sistema que está a nivel de tierra y en el que, por decirlo de algún modo, ha desaparecido la gigantesca torre y las palas, que son lo más costoso energéticamente y también lo más retoso, si me permitís la palabra, a nivel de producción industrial, de transporte y de instalación. Si viene más lejos, para que te hagas una idea, ese mega molino eólico necesita nada menos que de 50 camiones de cemento para colocar los cimientos y poder implantar la torre, ya sea en el mar o ya sea en tierra, para que lógicamente eso soporte las fuerzas que tiene que soportar, incluyendo su propio peso. 50 camiones de hormigón solamente para un solo aerogenerador de última generación de tamaño gigantesco. Bueno, pues una de las ideas, uno de los conceptos que trae gente como AirLum es justamente meterle un tajo, reducir drásticamente los costes de producción y de instalación de un campo de molinos de viento, de un campo eólico, con esta solución tan curiosa que básicamente lo que busca en un óvalo y mediante un cable de acero, parece muy sencillo, pero tiene su ciencia y su tecnología, colocar en lugar de aspas una suerte de alas. Estas alas vendrían a recrear lo que es la punta del aspa de un molino de viento gigante. Como digo, aquí en lugar de las aspas enormes de más de 100 metros, lo que tenemos son pequeñas alas puestas en perpendicular al viento y lo que provocan, lo que acaban provocando, es un movimiento circular en estas pistas que se pueden dimensionar con los tamaños que tú desees. Lógicamente, cuantas más alas pongas en la pista y más longitud tengas en estos óvalos que vendrían a ser, pues eso, como la cuerda de un circuito de atletismo, por ejemplo, de la pista de atletismo, donde este sistema circular que aparentemente parece incluso cutre o chavacarros, según ellos, es capaz de recoger y generar la misma fuerza del viento y, por lo tanto, generar la misma electricidad que los molinos eólicos actuales. Solo que lo hacen a pie de tierra con muchísima menos altura, estamos hablando, pues eso, de 20-25 metros como máximo de altura y de una manera completamente escalable sin que, entre otras cosas, perjudique tanto a la visibilidad del espacio, a lo que es la alteración paisajística del lugar porque al estar a mucha menor altura ya a mucha menos distancia que en un parque eólico vas a dejar de verlos, vas a dejar de tenerlos a la vista en el horizonte. Además, según los prometores de esta idea, se puede colocar prácticamente en cualquier sitio al ser mucho más escalable y modular. Puedes acercarlo más a los tendidos eléctricos y los lugares donde hay instalaciones de electricidad para poderlo distribuir. Y, bueno, como veis al final, se trata de una pista de un circuito, ya han construido un prototipo como puedes ver ahí en Laramie y en Wyoming y están trabajando de una manera exitosa en la generación de electricidad con este modelo. ¿Cuál es la ventaja del modelo? Bueno, pues básica y esencialmente, como digo, conseguir unos costes totales operativos y de construcción del parque eólico infinitamente inferiores, muy inferiores a lo que sería un parque eólico convencional con las torres y con las aspas y los sistemas de generación actuales. Están hablando de que cada uno de estos elementos puede costar hasta una décima parte de lo que cuesta un bolino convencional y que al final todo el coste operativo de montar en la instalación estaría aproximadamente un tercio del coste, un 33% del 100% que sería lo que cuesta hoy en día montar un parque eólico además haciéndolo pues eso, de una manera con una escala mucho más inferior con lo cual se reducen drásticamente los costes de fabricación, los costes de transporte igualmente también los costes de instalación allá donde se monte. En definitiva, estamos hablando según los promotores de 0,038 dólares por kilovatio hora que cuesta un parque eólico convencional a los 0,013 que supondría esta solución. Una solución, por cierto, que bueno, al igual que los parques eólicos actuales permitiría mantener el suelo fértil, es decir, si alguien quisiera poner cultivos en el lugar, si alguien quisiera cultivar la tierra donde el parque eólico está colocado no había ningún tipo de problema, cosa que por cierto se hace igualmente con los molinos de viento que tenemos en todo el mundo y especial y específicamente en España donde en muchos lugares se combina o se alterna la producción agrícola con la presencia de los molinos de viento. Bueno, esta es una de las soluciones, como os digo, más interesantes y más impactantes que han aparecido en los últimos tiempos. En el futuro vamos a hablar mucho también de turbinas de desarrollo vertical que se están poniendo muy de moda, pero desde luego al final plantar una instalación de energías renovables tiene mucho coste económico, mucho de inversión, pero luego acaba siendo, como digo, un tipo de inversión que está completamente a merced de los elementos, a merced del viento, a merced del sol y por lo tanto dependiente de los caprichos de la climatología, cosa que hace que se pare, como os digo contando desde hace un montón de tiempo en el canal, la producción de electricidad por los caprichos de la naturaleza de las necesidades que tienen las personas. ¿Hay algún tipo de energía renovable que pueda ser predecible y que pueda tener una continuidad en el tiempo? Pues sí, también hay una energía interesante que viene ya de un fluido como es el agua en el mar y específicamente en el mar ha habido muchísimos proyectos, algunos en España por cierto, que han fracasado de utilizar la energía de las mareas, pero muy pocos o ninguno como este se trata ni más ni menos que de aprovechar precisamente la energía que hay en el agua pero no en las mareas en superficie sino debajo del agua en las corrientes concretamente orientando palas igualmente hidrodinámicas a donde hay mayor flujo de agua y por lo tanto mayor potencial de energía y eso es lo que una empresa francesa está haciendo con un enorme éxito hasta el punto que después de desarrollar varias turbinas experimentales están ya en la fase de inicio de comercialización del producto y este producto se llama Sabelia o mejor dicho la empresa se llama Sabelia y la turbina se llama D-10 Bueno, pues el D-10 efectivamente es una turbina con un montón de años y de trabajo de miles de horas de ingeniería para poder aprovechar de la mejor manera posible los flujos del agua bajo el mar la fuerza de las mareas una fuerza que es inagotable una fuerza que se repite gracias a los fenómenos que hay de interacción entre la Tierra y la Luna y que hacen que en determinados lugares del planeta en función del reano en el que estemos y la orografía del lugar puede ser más o menos potente en este caso Sabelia ha querido colocar sus prototipos en una zona lógicamente que tenía mucho potencial estamos hablando del archipiélago de Malén allá en ese lugar donde están muchas de las islas que hay entre Inglaterra y en Francia y concretamente en la isla de Osson o al menos en el entorno de esta isla colocaron el último prototipo de estas turbinas de hecho la idea es en la fase 2 colocar dos turbinas cada una tiene una potencia importante ya estamos hablando de 500 kilovatios o sea al final estaríamos hablando de 1000 megavatios de potencia y los resultados han sido muy esperantadores lo que ha hecho Sabelia es directamente ir evolucionando y desarrollando sus turbinas haciéndolas cada vez más grandes y en segundo lugar colocándolas cada vez en lugares más profundos donde las corrientes son más fuertes ya al final han conseguido llegar a esta última unidad de como digo 500 kilovatios de potencia un megavatio con Daya 2 en serie funcionando y colocadas a una profundidad de aproximadamente 50-55 metros bajo la superficie del océano ¿Qué es lo que han conseguido con esto? Bueno pues en una de las islas de la isla de Usán precisamente han conseguido que ya el 25% de la electricidad que consume esa isla de una manera continuada venga proporcionado por una única turbina y por momentos esta turbina ha sido capaz de proporcionar el 50% de la electricidad que requerían los 1000 habitantes más toda la actividad que hay en esta pequeña isla son cifras modestas pero también pensad que estamos hablando de una única turbina en el futuro 2 que ya van a proporcionar la mitad de la electricidad que necesita esta comunidad o sea que con muy pocas unidades con un nivel teórico de entre 4 o 6 unidades ya habría muchos picos en los que serían capaces de poder acumular toda la energía porque esa es otra el sistema va unido a otro de acumulación de energía justamente para que no se desperdicie en los momentos de mayor generación y que luego pueda ser aprovechada esto que es algo mucho menos conocido que son las turbinas bajo mar para aprovechar las corrientes es algo que está tomando también muchísimo impulso por encima de todos estos inventos exóticos de aprovechamiento de la energía mareomotriz o estas máquinas de movimiento que al final tienen unos rendimientos que por el momento se han demostrado que no son lo suficientemente buenos no son lo suficientemente potentes así querida familia ya estáis viendo que esto no se detiene esto no para y que en el futuro probablemente este modelo de molinos de viento gigantescos acabará convirtiéndose probablemente en otra cosa y quizá en unas décadas estos gigantes estos monstruos de la generación de la electricidad cuando toque el momento de desmantelar los acaban dejando el espacio en el aire vacío porque directamente se ha conseguido una solución tecnológica si no mejor con un rendimiento parecido al que tenían en ese momento pero con muchísima menos agresión a lo que es la visualización del paisaje pero también y más importante todavía con unos costes de desarrollo y de producción mucho más bajos que al final acabarán dando en un beneficio a vosotros que os parece queréis que tienen sentido estos inventos queréis que tienen futuro estas las tecnologías que os he traído en el canal espero que me contéis vuestra opinión y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el cascadón de nuez que espero que sea más y mejor hasta el siguiente querida familia adiós